Hola, hola. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, compañero, compañeradera. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hoy estoy pasando un ratito por aquí para hacerte una invitación, para ofrecerte, ¿sí? Para explicarte lo que es una preventa, la preventa de un workshop muy especial que se va a realizar el 29 de noviembre, falta muy poquito, y como es algo súper especial, como todas esas cuestiones que yo hago aparte, ¿sí? Voy a hablar de las 11 claves de la bioenergía para generar prosperidad. Si bien estas 11 claves son de bioenergía, tienen que ver con la vida misma, pueden ser tomadas por cualquier disciplina, en realidad la preventa, la preventa tiene que ver justamente con beneficios. Me dije, va a ser el 29 de noviembre, pero si hay personas que acceden, ¿sí? A esta preventa antes, ¿no? Hasta el 11 de noviembre, corre con dos beneficios que me parecen súper importantes. El primer beneficio es un 35% de descuento de este workshop, ¿sí? Y en segundo lugar está que los que se inscriban, ¿sí? Justamente a este workshop, ahí les comento un poquito más, van a tener también una sesión en directo conmigo de Bioenergía Aurea de 20 minutos, en las que van a poder, obviamente, ¿sí? Limpiar, fortalecer las debilidades que tengan entonces. Con la compra, si entras en la preventa, obviamente, ¿sí? De las 11 claves de la bioenergía para tu prosperidad, que va a ser, repito, el 29 de noviembre, de 15 a 17 horas Argentina, de 12 a 14 horas México, de 19 a 21 horas Europa. Para que tengan una idea, va a ser por Zoom, así que, bueno, yo quiero invitarlos personalmente a participar, porque me parece que aparte de un workshop que te va a quedar, que te vas a llevar para aplicar en todos los aspectos de tu vida, yo creo que va a ser súper importante también que puedas aprovechar a adquirirlo a un precio mucho más bajo que lo que va a salir, y aparte tenés una consulta conmigo, ¿sí? De lo que quieras podés consultar. Eso sí, no es para todo el mundo porque no puedo dar tantas sesiones, ¿sí? Gratuitas en este caso. Pero recordá, si te interesa conocer estas leyes para poder aplicarlas, ¿sí? A tu economía, a tu pareja, a todas las cuestiones de tu vida, vos mismo ayudarlo, obviamente estás invitado, aprovecha esta preventa, ¿sí? Y te voy a agradecer que si te parece interesante, compartas el videíto para que llegue a más gente. Yo después te posteo justamente el link donde uno puede acceder a esta preventa. Voy a aprovechar para saludar a Elizabeth, a Dani, a Carlos Manuel, José Antonio, Susana, Néstor, Analia, bueno, Violeta, Floris, Félix, toda esta gente preciosa que siempre me está acompañando. En esta ocasión es hacerles el comentario, la invitación a participar de este workshop, en donde te vas a llevar hasta 11 claves de la bioenergía, 11 herramientas, 11 formas de mejorar tu vida, ¿sí? Yo te lo recomiendo de todo corazón a vos y a cualquier persona que le haga falta movilizar, no solamente lo económico, sino cualquier cuestión que esté estancada, ¿sí? Así que muchísimas gracias. De todas maneras, prontito voy a hacer un programa en vivo para las personas que quieren liberar, limpiar, estén atentos a mi Facebook porque prontito, prontito vamos a hacer algo con bioenergía, ¿sí? Te recomiendo, hola Marce, hola Mirta, bueno, sigue llegando gente, hola Sonia, bueno, muchísimas gracias por acompañarme, esto ha sido un ratito nada más. Te vuelvo a pedir, si hiciste una sesión de bioenergía conmigo, si querés aprovechar el workshop más la sesión conmigo y más el descuento, todo esto antes del 11, accede a este workshop, que yo te aseguro que va a cambiar tu vida. Eso sí, para que vos lo apliques, ¿sí? Así que bueno, me parece que es una promo muy buena, ¿sí? Y sí, dijiste, uy, quiero estar con Gary y pagar una sesión, pero el dinero, todo ese tipo de cuestiones, bueno, yo creo que es un combo difícil de rechazar, ¿sí? Ahora te voy a poner prontito, prontito, te voy a escribir acá el link para que vos puedas entrar y ver cuánto cuesta, cuánto con el descuento, y por ahí querés una sesión libre conmigo, ¿sí? Así que te mando un beso enorme y nos vemos prontito, prontito para una sesión en vivo, ¿sí? Muchas gracias por acompañarme. Chau, chau. Chau.